Bueno, vamos a comer. Aquí estamos en el mirador de Luis Ceballos, pongo un peso en la ruta. No hay prisa, ¿no? Bueno, vamos para el Tajo de la Caima. Bueno, ahí se ve el Tajo de la Caima. Mira, el Tajo de Luis Ceballos y el Tajo de Luis de... Un Sopinzapo, se ve por aquí. Un Sopinzapal. Un Sopinzapo. Aquí estamos en el Tajo de la Caima. Un Sopinzapo. No te vayas a cuidar tu embadajo, eh. Ten cuidado. Y esa es la yunquera. Ponerse, ponerse. ¡Tonio Llozar, go! ¡Tonio Llozar, go! ¡Tonio Llozar, go! ¡Tonio Llozar! ¡Sol entra! ¡Sol entra! ¡Sol entra! Vamos a venir el grupo. Una próxima. Ya se ve. Los codos, los camos... El torrecillas... La campana, la yunquera Y todo el valle de Ronda Allí por detrás, el burgo Aquí estamos por los miradores Esto es muy bonito Aquí hay la peña de la morada Aquí hay la peña de la morada No sabemos ni a dónde vamos Ahora vamos a pasar por la caña Ahora ahí tenemos que pasar Estamos llegando al puerto de La Poa De La Poa Ahora en serio, ¿cuántos días habéis entrenado antes de venir? ¿Cuántos días habéis llegado aquí? Estaba planificado hace dos años Vamos a pasar por la caña de la morada Para el primero Para el primero para la más grande ¿Qué pasa? 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 Vamos, vamos ¿Qué pasa? Es por donde te refria normalmente, o ahora llegas. Tiene un drone en la mona, allí es nuevo. Tiene un drone en la mona, allí es un drone en la mona, allí es un drone en la mona. Tiene un drone en la mona, allí es un drone en la mona, allí es un drone en la mona. Tiene un drone en la mona, allí es un drone en la mona. y 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